Iniciando secuencia audio-lumínica Se ha detectado una amenaza Escuchas, escuchas, mezclas en formato HD El Con Poderoso No me ve de verdad, no me tengo que decir Es que hay algo de tu fe que me provoca Algo que ella me da por favor No me da por favor, no me da por favor No me da por favor, no me da por favor Cada vez que se cruzan nuestras miradas Toco el cielo Siento un río como si tocara hielo Alma y cuerpo se son para ni huelo El Con Poderoso No podíamos dejar este sistema No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera El Con Poderoso Viva la fiesta Viva la noche Viva los DJs I couldn't believe what I was living So I called my friend Johnny And I said to him Johnny La gente está muy loca What the fuck 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 El Con Poderoso La gente está muy loca Está mezclando Está mezclando Está mezclando Está mezclando DJ Ángel No importa lo que de mí te diga Usted su vida Que yo vivo y me diga Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras DJ Daniel May Javier Fútbol Fuete Viva la noche DJ Ángel Y síguelo Fútbol Fútbol Y síguelo Fútbol 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 Y síguelo Fútbol Y la lluvia podrá detener el impacto de nuestro poderoso sonido No hacemos bulla, no hacemos bulla El combo poderoso Aquí DJ entre el chamo saludando a mi pana Ángel Leal, Ángel Leal La evolución musical Ángel, activo Producciones Junior Salazar Producciones Gustavo Music Inversiones Samuel Rojas Producciones Cheofine El combo sin miedo El combo poderoso Competivereta Competivereta Es lo? El arte de mezclar El arte de mezclar No es para todo el mundo Es, 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 está mezclando DJ Ángel, la verdadera evolución musical DJ Alberto Mez El Fabipo de las mezclas DJ Daniel Mez DJ Albert en total perfección El Combo Poderoso 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 Fúmate un Guaidó 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 Poderoso, siente presión. Silcomo, poderoso, el poder musical. Silcomo, poderoso, el poder musical. Me pido un trapo, alzo las manos, juntos hermanos, brindamos. Arriba, abajo, al centro y adentro. Desde ya, entran en sesión los responsables de este vacilón. Los responsables de este vacilón. DJ Ángel. DJ Ángel. La verdadera evolución musical. DJ Alberto Mez. El papito de las mezclas. DJ Daniel Mez. DJ Albert. En total perfección. En total perfección. En total perfección. En total perfección. No te dejes engañar. No te dejes engañar. El combo. Poderoso. A la ropa. No te dejes engañar. 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 Competencia, competencia, cuando llegues aquí te avisas, pejorón. El Combo Poderoso. El Combo Poderoso. El Combo Poderoso. El Combo Poderoso. Use yourself to the keep track, con la boca, con la boca, cualquiera. Cualquiera sueño, cualquiera sueño, es muy fácil decirlo, remita a nosotros, muy difícil cumplirlo. Muy difícil cumplirlo. El Combo Poderoso. 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 Andamos en una movida Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos Y yo Podemos Esta mina es un peligro 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 El cómodo Poderoso Para que veas rostro Somos una sola cara Diseñador gráfico Diseñador gráfico Ángel Ángel El arte HD El arte HD Con una visión firme De mejor La visión firme La visión firme Tan grasp Aragén El arte Es decir elắt Mira Aragén Que Mezclas, mezclas sincronizadas A cargo de DJ Alberto Meñez El pabrito de las mezclas Desde Ciudad Bolívar Ángel El Máximo Creador de El Combo Poderoso Creador de El Combo Poderoso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!